No hay agua en la habitación 309, arréglalo. ¿Diga? No se registró, necesito su identificación para hacerlo. Yo hablé con el hombre de la recepción, ya se ha enterado de todo. Lo arreglamos entre nosotros, no hay problema. Creo que no lo han avisado. Lo lamento, señor, pero debe registrarse. No, lo comprendo, no se preocupe. Reconozco el procedimiento, pero esto es una urgencia. Tuve una discusión con mi esposa y tuve que irme rápidamente. Olvidé mi identificación en casa, no la traigo conmigo. Por favor, estoy seguro que puede comprender, señor. Ah, no importa, ya está aquí. Mi amor, ¿puedes explicarle nuestra situación a este caballero? Dile por qué me corriste de la casa. ¿Por qué te corrí de la casa? Espera un minuto y verás lo que te haré. Disculpe, está muy molesta, ya sabe cómo son las mujeres. Tu fan se encargará de todo, él resolverá lo de la identificación. Está bien, tome esto, señor. Son recién casados y tienen su primera discusión, así que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salvar su matrimonio, tome mi identificación. Yo creo que con eso es suficiente. Sí, claro. Le agradezco mucho, señor. Shh, shh, escucha, estoy muerto, ¿verdad? Sí, así es, estás muerto, mañana será tu funeral. De acuerdo, increíble. Espera, amigo, estoy seguro que esta vez Phyllis te matará de verdad. Eso no sé, pero tengo que enfrentar mi destino, deseame suerte. Seguro, acepto mis condolencias. Qué gracioso, lárgate. ¿Estás bien? ¿Te asustaste? ¿Que sí estoy bien? Por supuesto que no. No lo estoy. ¿Qué crees que estás haciendo, Varys? ¿Qué quieres decir, mi amor? ¿No ves que nos deshicimos de todos nuestros problemas? Claro, todo solucionado. Piensa, ¿qué hiciste? Fui a identificar tu cuerpo quemado. Tuvimos que hacer eso para arreglar todo, ¿comprendes? Pero no te preocupes, mañana se irá del país. El problema de Nihal ya no existirá y seguiremos con lo de nosotros. ¿Y Zabash creerá que moriste? ¿Ahora será un niño sin padre? Por favor, siéntete. No quiero que Zabash no tenga un padre. Está bien, es culpa de Nihal. Ella no quería dejarme ver a mi hijo y provocó todo esto, ¿de acuerdo? No quise que esto pasara. En fin, en Estados Unidos ya tengo un amigo a donde pueden ir. Ya hablé con él. Está consciente de la enfermedad de Zabash. Él me mantendrá informado. Él los vigilará. Me dirá todo, no te preocupes. Jamás lo dejaré solo. Igual creerá que su padre está muerto. ¿Qué podría hacer, amor? ¿Te gustaría que me mudara con ellos a Estados Unidos? Por lo menos me pudiste consultar antes de usar este estúpido plan. ¿Ahora qué pasará? Estoy casada con un hombre que está muerto. ¿Te esconderás por el resto de tu vida, Varys? Estando muerto no puedes ser, doctor. ¿Qué va a pasar? Voy a resolverlo, mi amor. Lo arreglaré. Por favor, cálmate ya. Ya, resolveré mi situación laboral y conseguiré una nueva identidad. Ya te lo dije. También sabré todo sobre Zabash gracias a mis contactos. Lo complicado era deshacernos de Nihal. Ahora que lo logré, ya todo es más sencillo. Ah, ¿con qué sencillo? Me preguntaste sobre mis sueños. ¿Y me vienes con este plantán, idiota? Muchas gracias, de verdad. Te lo agradezco mucho. Yo te quiero agradecer tu apoyo. Muchas gracias por todo, Phyllis. Y además de todo, ¿crees que te apoyaré? Debes hacerlo. ¿Piensas que me agrada esto sin mi hijo en un maldito hotel? Phyllis, ¿no me conoces bien? No tenía otra opción. Solo compréndeme. No puedo hacerlo. Mira lo que pasó en nuestro primer día de matrimonio. Plané pasar el día como una pareja normal. Pero mira el desastre en que nos pones. ¿Y todavía quieres apoyo? ¿Qué se siente estar muerto, Varys? ¿Qué se siente? Mi amor, morí por nuestro futuro. ¿Comprendes? ¿Ah? ¡Ya cálmate! Relájate. Piénsalo bien. Piensa que estoy en esa plancha fría y recostado. Estoy muerto. Mi cuerpo está casi podrido. ¿No te hace sentir mal? Apuesto que sí. Ahora mírame y agradece. Vaya, eso era lo único que me faltaba. Eres un idiota. No hables así. ¿Crees que me chantajeas con eso? ¿Eh? ¿Crees que me puedes mover así de fácil? ¿En serio crees que puedes escaparte? ¿No es cierto? Tienes que tranquilizarte. Te debes relajar. Por favor, ya calla. ¿Ah? Deja de decir idiotices. No estoy de humor. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Nos esconderemos por siempre? ¿Regresaré a la casa siendo una viuda? No. No va a pasar así. Cuando Nihal se vaya del país, regresaré a casa. ¿Entonces te esconderás en casa? Prácticamente sí. Espera. Ah, tú vas. Adelante, entra. ¿Sabes que dicen que las malas noticias viajan rápido? Pues es verdad. Semil se enteró que estás muerto y fue a avisarles a los demás. No puede ser. ¿Entonces ahora lo sabe toda mi familia? Sí, parece que sí. No quise decir nada por teléfono mientras Semil esté ahí. Vámonos ya, Tufan. Tenemos que decirles la verdad. Está bien, vamos. Espera, Phyllis, espera. No quería que ellos se enteraran, pero así sucedió. No hay nada que podamos hacer. Primero hay que esperar a que Nihal se vaya del país. Después les diremos juntos. ¿Te parece bien? ¿Qué dices? No voy a dejar que mis hermanos sufran por tu culpa. Solo será por un día, amor. Después de que Nihal se vaya, les diremos. No puedo hacerle eso a mis hermanos, Varis. Quítate. Oye, ¿qué es lo que quieres hacer ahora? Soy el único que está en riesgo. ¿Por qué no lo piensas un poco? ¿Me preguntaste antes de tomar este riesgo? ¿Eh? ¿Me preguntaste cuándo concebiste este plan? No lo hiciste. Jamás me dijiste nada. Haré lo mismo. Y punto final. Ahora muévete. ¿Qué vas a hacer? Me da curiosidad. Ya verás cuando suceda. Quítate. Phyllis. 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 Phyllis, por favor. No es posible. ¿Por qué tiene que comprar? Solo vine a empacar mis cosas. Vas a arruinarme la vida, ¿no es así? Si hubiera sido mi funeral, no estarías tan enojada. ¿Dijiste vida? ¿De qué vida hablas? ¿No estás muerto? Ya basta, Phyllis. No hagas esto. Es suficiente. ¿Qué no quieres que haga? ¿Qué no haga qué? Acabo de perder a mi marido. Y ahora tengo que empezar de nuevo. Regresaré a casa de mi padre y no será tan difícil hacerlo. Muy bien, escúchame, amor. Sé que estás un poco enojada. No esperaba que algo así pasara, eso lo sé. Pero, escucha, resolveré todo, ¿de acuerdo? No tendremos más problemas. Todo va a estar bien. Escucha. Escucha, todo lo que necesito ahora es una nueva identificación, ¿entiendes? Cuando tenga una nueva, haré algunas cosas y regresaremos a nuestra vida normal. Viviremos una vida normal. Pero todos ya saben que estás muerto. Ya estoy harta de decir tantas mentiras, Phyllis. Lo digo en serio. Cuando regreses como un tipo normal, entonces regresaré a esta casa, ¿sí? No puedo pagar la renta de este lugar, ¿de acuerdo? Puedes usar la renta de tu clínica. Sí, si la tuviéramos, pues sí, podría usar ese dinero, pero ya no hay más clínica. El prestamista se la quedó. Tiene mi clínica. ¿Qué? ¿Cuál prestamista? Ahora tendremos que lidiar con un prestamista. No, no, sin prestamistas, sin prestamistas. Ya solucioné eso, le di la clínica. Así que no debemos nada. No más prestamistas, pero pagaré la renta de la casa. Lo resolveré, tengo algunos planes en mente. No lo resolverás. Tú no resolverás nada, ¿entiendes? Cuando tú resuelves algo, más cosas malas y estúpidas nos pasan. No resuelves nada. Pero tienes que mudarte. Este lugar es muy caro para esconderlo. ¿Mudarse? Pero nadie va a mudarse. Nos quedaremos aquí. Este es nuestro hogar, Phyllis. Mi marido está muerto. Regreso a casa de mi padre, ¿comprendes? Mi amor, por favor, piénsalo otra vez, por favor. Escúchame. Hablemos un poco, te lo ruego. Vamos, Phyllis. Tienes que sostener el otro extremo. Phyllis. Phyllis. Phyllis, Phyllis, Phyllis. Phyllis, mírame. Con gusto te acompañaría donde quieras, ¿entiendes? Pero ahora tenemos que lidiar con el problema de Semil. Si regresas, comenzarás a hacer muchas preguntas. Y además tenemos pastel de bodas. Creo que debes comer un poco para que te cambie el humor y te animes un poco. ¿Qué opinas? ¿Te gusta la idea? Están haciendo halva para mi difunto esposo en casa. Comeré de eso. Quítate. Espero que tu difunto esposo muera de verdad, así podré tomar un descanso. Qué cerca. Tendrían que conocer a Meral Sesguín. No entiendo por qué no te contrataron. No podrán encontrar mejor persona. Pero la mujer me juzgó sin conocerme. Esta mujer terminó la preparatoria. Hay otra entrevista. Ve y convéncela. ¿Sólo terminó la preparatoria? Ya ves, me dijo todas esas cosas, pero ella solo terminó la preparatoria. Ya verá cómo la pongo en su lugar. Los ancestros están aquí. Siempre llegan tarde, lo juro. Esa mujer se siente muy cómoda aquí. No dejará este lugar, te lo digo. Buenas noches, señora. ¿Quién busca? Soy yo, Varis. ¡Ay, Varis! ¿Qué te has hecho? Ya te vengo por mi esposa. ¿Cómo están? Buenas noches. Ay, Varis. Pensé que te estabas escondiendo. ¿Por qué se te ocurrió venir? Pero qué descaro tienes. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué estoy aquí? Porque soy tu cuñado, Hikmet. El marido de mi hermana está muerto y enterrado. Shh. Mientras yo esté aquí, no puedes volver a hablarle así. ¿Me entendiste? Muy bien, pero ya le dijiste eso a él, hermana. Oye, Hikmet. Por favor, puedes calmarte. Todos estamos bien. ¿Ahora quieres que me calme? ¿Quieres que me calme, Varis? Qué fácil, mientes. Te acostumbraste a vivir en una mentira. Hermana, o este imbécil se va de la casa o el que se va soy yo. No te pregunte a quién se va de la casa. Aquí no corremos a nadie, ¿entiendes? Basta de impertinencias. Vete a donde sea que vayas. Muy bien. Tengo suficiente de mis impertinencias. Vete al día. ¿Dónde crees que vas? Lócame las manos de encima. ¿Cómo que a dónde voy? No vuelvas a tocarme. No estoy buscando un lugar para quedarme como tú. No te preocupes, encontraré uno. Hikmet, ya fue suficiente. ¡Ella es tu esposa! ¡Ya! ¡Ella no es mi esposa! ¡No es mi esposa! Mírame, cálmate, vete. Cuando te hayas calmado, vuelves. Ya tengo suficiente con tus cosas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me detengo? ¿Por qué me detengo? ¿Por qué estoy perdiendo la cabeza? Ella no es mi esposa y el bebé que lleva no es mío. Ella estuvo con alguien más. El bebé no es mío. Me compadecí de ella y la cuidé. Y encima de todo, ella engañó a mi padre y robó tus vestidos. ¡Sí! Pueden seguir viviendo en su mundo lleno de mentiras, ¿entienden? No tengo nada que opinar. Vivan felices en su mundo de mentiras si quieren. Pero no esperen que me una. Hagan lo que quieran. ¿Sí? ¿Sí? Lo siento mucho. No quería que esto pasara. Disculpa. Felice, en verdad lo siento yo. Basta, Baris. Ya quítate el bigote. No, nos iremos en un minuto. Me lo dejaré. Aunque ya no aguanto la comezón. Lo que Hikmet hizo estuvo muy mal. Zeynep se durmió llorando. De hecho, Hikmet tiene buen corazón y es un buen muchacho. Lo sé. Además, hizo todo por esa chica embarazada. Fue genial. Hikmet es un buen hombre. Tiene un corazón de oro. Lo que sea que le digas, estoy orgulloso de lo que hizo. Yo solía estar orgullosa de él, pero ahora no lo sé. Entonces, tú sabías todo. ¿Por qué no me dijiste? Solo oí rumores, amor. Si no me incumbe, nunca me involucro. Claro, estás muy ocupado con tus juegos. No tienes tiempo para involucrarte. Pero siempre se los dije a todos. Que había algo mal con ella, ¿recuerdan? Y nosotros pensamos cómo los fósiles pudieron robarse los vestidos. Solo fue una idea de Zeynep. Pero mi padre los robó. Lo perdonamos. Deberíamos hacer lo mismo con ella. Pobre chica. Amo mucho a Hikmet. No podemos echarla a la calle. En serio, queremos con ella. Hikmet ya nos dijo que no la quiere aquí. Ya veremos, no sé. Pero no puede quedarse en esta casa. No estaría bien. Solo le molestaría a Hikmet. Pero si a nosotros nos dijo que si Hikmet no está con ella, entonces le entregaría al bebé a los servicios sociales. Jamás. No le puede dar el bebé a los servicios sociales. Eso es imposible. Sería horrible. Tulae. Sabes, estaba pensando... No sé qué piensen ustedes sobre eso. Al final del día, ustedes han pasado por mucho para embarazarse. Y aquí estamos hablando de un bebé. ¿Tú qué piensas, Tufan? Yo... No... No lo sé. Yo haré lo que Tulay quiera hacer. A mí me encantaría. Pero no sé. ¿Tú qué piensas, amor? Yo, Zeynep, querría que tuviéramos a su bebé. ¿Y por qué no? Tulay, si quieres, hablamos con ella. Zeynep es muy joven. Tiene un gran futuro por delante. Será muy difícil con el bebé. Si ustedes lo quieren, lo hablamos. Claro. Claro, claro que lo quiero. Lo quiero mucho. Puedo empezar a dar masajes de nuevo. Eso ayudará a nuestros finanzas. Zeynep se puede quedar con nosotros. ¿Qué te parece, Tufan? Haremos lo que tú quieras hacer, mi amor, también. Hablaremos con Zeynep, ¿sí? Nos vemos luego, linda. Nos vemos. Buenas noches. Un mensaje. Ah, bien. ¿Qué? Hikmet se quedará con Rafael. Ah, está bien. Qué bueno que se quede ahí. Me voy a dormir, entonces. Buenas noches. Muy bien, yo voy en un minuto. ¿Ah? ¿A dónde vas? A ningún lado. Iremos a nuestra casa. Recuerda que tu cama está en nuestra casa, ¿entendido? Tienes que dormir ahí. Vamos, empaca tus cosas. Debiste haber pensado en eso antes de morir. Me quedaré a dormir aquí, Varis. Tengo cosas que hacer en la mañana. Amor, basta. ¿Por qué haces esto? ¿Estás loca? Adelante, con confianza. Ven, entra. Ahora tienes bigote. Eres una caricatura. ¿No te enterramos en la mañana? ¿Cuándo saliste? Él es... Ahora él es un muerto viviente. Un zombie. Es como ese hombre, el de las películas. A veces se muere y a veces revive. Eso está muy raro. Vamos, vamos. Salgan de la habitación. ¿Por qué nos vamos a dormir? ¿Escuchaste? No me puse. Vamos, dale un respiro. Ya es muy tarde. Empaca tus maletas para que nos vayamos. Vamos. No discutas, Varis. Ya dije que me quedaré. Bien. Si tú te quedas, yo me quedo también. Muy bien, vamos. ¡Ey, ey! Espera, hombre, espira. Vamos. ¿Por qué no duermen encima de nosotros? Míralo. Estábamos tan felices de habernos deshecho de mi hija. ¿Y ahora él dormirá aquí también? ¿Por qué no duermen entre nosotros? No se preocupe, señor Fikri. No lo molestaré en absoluto. Mi esposa está un poco gruñona ahora. Está bien, puedo vivir con eso. Le dormiré en la cama de Rekmet. No se preocupe, no molestaré. Tu esposa no está nada gruñona. Ve y duerme donde quieras, muerto. Haré lo que quiera. Buenas noches. Oye, escúchame. Tu hija discute hasta con los muertos. Ella lo vuelve loco, pero tú también me atormentas, Jatón. ¿Qué es esto? ¿Dormiremos en el sofá? Vámonos juntos a casa de él. Imposible, señor Fikri. Eso aún no va a pasar. Pero es que yo dormiré contigo donde sea necesario. Puedes intentarlo si te atreves. ¿Qué hago con mi cafetería? Es en serio, Tufan. No piensas, amigo. Con un mes de su salario puedes comprar una cafetería completa en Alemania. ¡Ay, tonto! Ajá. Fikri, mira, si decido mudarme a Alemania, mis clientes se irán a otra cafetería simplemente porque no estoy yo. Mi negocio está en esta ciudad y no me puedo ir. ¡Ay, qué tontería! Tufan, mira, ¿puedo decirte mi opinión? Dime, Cisec. Todos dijeron su opinión, así que solamente falta escucharte a ti. Dinos. Mi tío tenía una cafetería, ¿sabías? ¿Y? Trabajé para él cuando era joven, por eso sé cómo administrar un negocio. Sí, ¿y luego qué? Ay, no has entendido, amor. No la tienes que cerrar. Cuando te vayas la va a administrar. ¿No crees que es una gran idea, mi vida? Tufan, ¿estás loco? Me tienes que escuchar. Toda la gente del vecindario te odiaría y ya no volverían a visitar tu cafetería. Ah, ¿pero por qué? ¿Por qué dijiste eso? Ignóralo. Sería tan lindo que lo administre una mujer. Eso le daría categoría. Mi amor, es que no has entendido mi opinión. Todos quieren alejarse de sus esposas y por eso van a esa cafetería. Por eso no querrían a esta loca allí. En realidad no es mala idea, pero... Esto depende de ti, pero te lo quería proponer, ya sabes, solo para apoyarte. Esa fue mi infancia, a veces me gusta recordarla. Eso haremos. Su casa es nuestra, Tufan. Eso nos vas a dejar. Su casa es nuestra. Pero prométeme que vas a cuidarla porque es todo para mí. ¡La voy a administrar! Amor, qué bueno que aceptaste. Tufan, gracias. ¿Qué está pasando? Ah, al fin llegaste, Phyllis. Escucha, Phyllis, yo me voy a mudar a Alemania con Tulay. ¿Qué? Es verdad, Phyllis. Me ofrecieron un empleo muy bueno. Zeynep también va a ir con nosotros. No entiendo, ¿te vas a ir para siempre? No, no te preocupes, no nos iremos para siempre, son solo seis meses. Podemos ahorrar un poco y volveremos cuando el bebé nazca. Y como él se va, yo administraré la cafetería. Está bien. Pero seis meses es mucho tiempo. Me vas a hacer mucha falta. También me vas a faltar, Phyllis. Ah, pero mira, mi teléfono tiene cámara y así nos comunicaremos seguido, ¿eh? ¿Te viste, amigo? ¿Cómo cambian nuestras esposas? Somos emprendedoras, ¿te molesta? No, no me molesta. ¿Tú también nos vas a dejar, Zeynep? Así es, Phyllis. Pero te agradezco infinitamente. Ahora ustedes son mi nueva gran familia. Los adoro. Así que me pidió que fuera su asistente personal. Y cuando llegue su jubilación, yo voy a tomar su lugar, o al menos eso digo. Además de trabajar, voy a entrar a estudiar. Voy a graduarme de la universidad. Ese es mi plan. Tú puedes. Tú puedes con eso y más. Estoy muy orgulloso de ti. ¿De verdad? En serio, amor, me da mucho gusto. No te preocupes, yo voy a cuidar a los niños, ¿de acuerdo? Puedo ayudarte con tus clases. Sé que vamos a lograrlo. ¿De verdad? Gracias, mi amor. No te preocupes. Con mi apoyo y nuestro amor vamos a lograr todo lo que tú deses. Y ahora que estamos mejor, ¿ya podemos ir a nuestra casa? Sí, pero tengo una condición. A ver, dime qué condición. Por favor, no uses ese bigote. ¿Por qué? ¿Me veo mal? La verdad, te ves terrible, Varys. En serio, no lo uses. ¿Por qué? ¿Es lindo? No, te lo ruego, por favor. ¿Tan más se ve? Fíjate bien, por favor. Esa es mi única condición para volver, ¿entendiste bien? Está bien, como tú quieras. A mí me gustaba porque me calentaban los labios. Basta, no seas tonto. Bueno, ya. Ay, no, Varys. Ven, cuidado con tu mano. Varys, tengo que irme. Emerald está loca. Si llego tarde, ella me va a despedir. Pero, ¿vas a trabajar así? Digo, no está mal. ¿Qué tiene? ¿Quiere que use esas cosas? ¿Me veo mal? Contéstame, ¿me veo mal? ¿Y siempre va a ser así? En serio, dime si me veo fea, por favor. No te ves fea, te ves muy bien. Pero bueno, amor, ese no es el punto. Es algo serio. Te voy a preguntar, ¿cuánta gente trabaja allá? Mira, ¿conoces el número, quiénes son o si todos son hombres? ¿Qué? ¿No lo sabes o qué? ¿Estás segura de que Meral es mujer? ¿Quién llamaría Meral a un hombre? Oye, espera, mírame. Es posible que, Seida, conozco a uno que se llama así y a otro que se llama Onur. O a un alcai. Sí, es un hombre. Meral también podría ser hombre. Eres muy molesto, Varys. Oye, mírame. Saben que estás casada, ¿verdad? ¿Eh? Ese anillo quiere decir algo, no te lo quitas, ¿cierto? ¿Ellos saben? Pues no sé si saben. Ya me voy. Phyllis, espera. Estás jugando, ¿verdad? Se me hace tarde. Adiós. Odio tu empleo, mujer. Hola, amor. Hola, cielo. ¿Qué hacen? Hola. Hola. Qué hermosa te ves vestida así, Phyllis. Eres toda una mujer de negocios. Pero estoy cansada. Bueno, Varys, vámonos. Voy a darme un baño en la casa. Acompáñanos. ¿A dónde van? Te cociné algo. Ya nunca te veo. Está bien, yo le voy a cocinar en la casa. Mírame, resuelve ese problema y mañana lo reviso. Claro, Varys, lo voy a hacer. Muy bien, Fikret. Creo que te estás acostumbrando a andar por la calle sin taparte. ¿Qué importa, mi amor? Nihal ya no está, así que no hay peligro. Mi identificación está por llegar y cuando la tenga, haré lo que quiera. De acuerdo. Ah, yo voy. No, espera, yo voy a abrir. Está bien, yo voy a abrir. Kiráza ya hace poco, está por llegar. Dígame, ¿a quién está buscando? ¿En serio? Creí que estabas muerto. ¿Disculpa? ¿Pero qué pasa? Es que yo fui a donde trabajas y me dijeron que habías muerto. ¿Quién es Varys? Eh, creo que se equivoca, es un malentendido. Que tenga buena noche, señorita. No, no me equivoco, no hay malentendido. Pude ver sus fotografías en internet. Usted es Saba Shaktan. Espera. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón para fingir su muerte? ¿Algún asesinato? Entra. Oye, con calma, despacio. Lleva a los niños a su habitación, anda. Déjame en paz, suéltame. Dije que atento. Suéltame, basta. Siéntate. Basta. Dime quién eres, ¿quién te envió? Ninguna persona me envió. Vine a obtener la parte que me corresponde, ¿está bien? Y la tendré. Mi derecho es tener el dinero de mi padre. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál padre, cuál dinero? ¿Estás loca? ¿Qué ocurre? Lo voy a decir de esta manera. Soy hija de ser Betaz Khan. O sea que soy tu hermana. ¿Qué? Así es, hermano. ¿Qué dices? Sorpresa. A mi madre encontré esa carta. Y fue que interpuse la demanda de paternidad a ser Bet. Pero nadie lo encuentra y nadie puede hacer la prueba de ARN. Es por eso que lo estoy buscando. Bien, entonces viniste a buscar a papá, ¿es correcto? Así es. Pero primero lo que quería era encontrarte. Le pregunté a todos y me dijeron que habías muerto. Estaba devastada. En fin, entonces pensé que tenía que hablar con tu esposa. Tal vez ella sabía algo. Después de eso vine a buscarla. Y vaya, qué sorpresa. Encuentro vivo a mi hermano que creía muerto. Hoy debe ser mi día de suerte. No te equivocas. Es nuestro día de suerte. Está bien, bueno. Como estamos de acuerdo, los dos me ayudarán a encontrar a Cervé Dacta, ¿no es verdad? ¿Y pensaste cómo encontrar un tipo que ni la policía puede encontrar? La verdad no lo sé. Pero mientras él se deshizo de mi madre y de mí como basura, tú y tu hermano se dieron la gran vida. Ahora es el momento de compartir esa suerte. No sé qué situaciones han tenido que pasar tú y tu madre, pero mira, ¿te parece que tenemos suerte? Nosotros no recibimos dinero. Y además el gobierno confiscó todo su capital y sus bienes materiales. Exactamente. Así que si puedes encontrar a ese hombre al que llamas padre, no sé si todavía puedas recibir su dinero. ¿Eso es todo? ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Dejaré de buscar a mi padre? ¿Eso quieres? Bien. Entonces, me iré y si me preguntan, diré que desafortunadamente no encontré a mi padre. Pero que mi hermano volvió de la tumba. Siéntate. Siéntate. No irás a ningún lado hasta que yo regrese. ¿Está bien? Y ustedes vigílenla. Esa chica nos está amenazando ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esa chica se quedó muy lista. Está atrás del dinero. Y si ahora se va, acudirá a la policía. ¿Estás seguro de que es tu hermana? ¿Crees en sus palabras? La verdad no sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ella se quedará con nosotros. Si la dejamos ir, causará más problemas. ¿Cómo va a quedarse aquí? Sí. Puede ser una ladrona o asesina o loca. No puedo dejar que se quede aquí con mis hermanos. Sí, sabía que dirías eso y tengo una idea. Vendrá a nuestra casa. ¿Y que nos asesine? ¿Qué debemos hacer? ¿Dejarla ir? Traerá problemas. La chica es muy inteligente. Ella se quedará con nosotros hasta que decida irse. ¿Ves lo que sucede cuando finges tu muerte? ¿Ves el resultado de tus acciones? ¿Te das cuenta? ¿Y también es mi culpa? Silencio. Bravo, bien hecho. Bravo. Me gusta ese truco. ¿De qué truco hablas? Conozco muy bien a la gente como tú, ¿me entiendes? Hatun. Anda, anda, anda. Ven, tome las llaves de tu fan antes de que se fueran. Vamos a nuestra casa nueva. Vamos. ¿Qué estás diciendo, Fikri? Es lo mejor que has hecho en toda tu vida. Te felicito. Y a ti te deseo muy buena suerte, cuñada. ¿Le llamaste cuñada? Te lo digo en el camino. Vámonos ya. Ay, ¿a quién le importa? Vámonos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Creo que mejor me voy. Al parecer, mi hermano no va a salir. ¿Qué crees que están haciendo ahí adentro? ¿Cabando un túnel para escapar? ¡Feliz! Los niños tienen hambre. ¿Cocino algo para ellos? Prepara algo. Como sea, tenemos que irnos a casa. Y Merve viene con nosotros. ¿Qué? ¿La llevarán con ustedes? ¿Están seguros de lo que hacen? Lo tenemos que hacer. Como puedes ver, nuestra casa es más grande. Es más cómoda y quiero sentarme a hablar con mi hermana. Oye, espero que no me asesinen durante el camino a tu casa. Sí, ahora ya conozco cuál es tu secreto. ¿Te parece que somos asesinos? Ten mucho cuidado. Tranquila, no me parecen asesinos. Aunque estoy segura de que cometieron un crimen. Si no, ¿por qué fingirías tu muerte? De verdad, no tienes que preocuparte. Descuida, somos gente de familia. No tienes por qué temer. Bien, llevámonos. Está bien, hermano. Era una broma. Merve, vámonos. Está bien, anda. Como tú digas. Qué vergüenza. Ahora tenemos que irnos, Isek. ¿Pero qué vas a hacer con los niños? Están de vacaciones. ¿Qué es lo que vas a hacer? No te preocupes. Ellos no son un problema, de verdad. ¿Pero qué van a hacer ustedes con ella? Se ve muy sospechosa. ¿Qué vamos a hacer? Puedo sentir que tendremos más problemas en casa. Amiga, los problemas de Varys nunca se terminan. Solo nos faltaba una hermana falsa. ¿Cómo que falsa? ¿Estás segura? Tal vez sea su hermana. Claro, estoy segura que es su hermana, sin duda. Estoy seguro que esto lo resolverá Varys. Sí, estoy segura. ¿Pero cómo dices que no tienes dinero? Mira nada más. Qué hermosa casa tienen. Bien, vamos a ver. ¿Qué haces? Espera. Oye, devuélveme mi bolso. Es mi bolso. Intente. Dámelo. Espera, toma tu bolso, ten. Vamos, devuélveme mi teléfono. ¿Acaso soy una prisionera ahora o qué sucede? Mira, niña. Es obvio que estás tras el dinero, pero yo no tengo. Y no sé dónde está tu padre. Y lo peor es que tampoco te puedo dejar ir. ¿La razón? Solo dices tonterías. Todo el tiempo dices que eres mi hermana. ¿Cómo sabré que no irás a la policía? ¿Por qué piensas que iría con la policía? Eres la única pista que tengo para encontrar mi tesoro. Además, creo que no entiendes ninguna de mis bromas. Y mejor ya olvida lo que te comenté. Es la primera vez que tengo un hermano que me protege y que también me quiere. No creas que me iré a algún lado aunque me pidas que me vaya. Siempre voy a estar contigo, hermano. Ay, ¿qué es todo esto? Me voy a dormir. Buenas noches, cuñada. Permíteme. Creo que debería darle una pijama y que se quede en la habitación de Istmo. ¿Está vacía? ¿Por qué pones esa expresión? Tranquilízate. Yo no hice nada. Ella me encontró. ¿Qué hacía? Si no hubieras fingido tu muerte, no tendríamos que traerla a casa. ¿No te parece? Si no hubiera fingido mi muerte, ¿cómo nos habríamos deshecho de mi hija, señora Phyllis? Dime otra forma. ¿Lo ves? Así fue como nos deshicimos de ella. Está en América ahora. Al menos no está aquí. Está bien, estoy cansada. Nos deshicimos de ella a tu manera. De acuerdo, le daré una pijama. Por favor, no te molestes. No tienes por qué enojarte. De acuerdo, tranquilízate. De acuerdo, a un lado. Toma, aquí tienes. ¿Pero y esto? Pijama. Es tan hermosa y también es muy suave. Sí, lo es. Es muy suave. Esa habitación a la derecha, al final del corredor. Ahí puedes dormir. Te lo agradezco. Buenas noches. Descansa. Gracias. Buenas noches. 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 Muy bien. Esperaré noticias. Por favor, concéntrese en Philly Satkan. Señora Serpil, ¿puede poner eso por ahí? Claro, como diga, señora. Y hoy estaré muy ocupada. Por favor, lleve a Sabasha al parque. Señora Nihal, ¿entonces ya no se van del país? Sí, eso parece. Encontré un nuevo empleo porque pensé que se irían. Solo puedo trabajar con usted un par de días. Mejor contrate a otra persona, señora. Imposible. Diga que no puede trabajar con ellos. Además, no tengo tiempo de buscar una nueva niñera. Vivimos aquí y no vamos a ningún lado. Pero como usted sabe, yo trabajo con una agencia y ya firmé un contrato con ellos. No puedo. Lo siento. De verdad tengo que irme, señora. Señora Serpil, o encuentra quien pueda reemplazarla o continúa trabajando aquí. Fin de la discusión. Merve. ¿Estás despierta? Merve. ¿Qué despierta? Si no, voy a entrar. ¡Ay, las llaves! Hola, buenos días, hermano. ¿Por qué saliste de la casa? Compré algo de pan. Está recién horneado. Preparé el té y también herví unos huevos. ¿Qué te parece? Así puedo tener un delicioso desayuno con mi hermano, ¿verdad? Adelante. Espera. ¿Cómo conseguiste las llaves, eh? ¿Entraste a nuestra habitación? No, jamás haría algo así, hermano. Mi cuñada dejó las llaves en la puerta. Así las tomé. No confías en mí en lo absoluto, ¿verdad? ¿Por qué debería confiar en ti? Ah, porque eres mi hermano. Seguramente no sabes lo difícil que es ser hijo único. Nunca tuve un padre y mi madre estaba enferma. Me daban celos ver niños con hermanas y hermanos, pero al fin ya tengo el mío. Vamos, preparé algo delicioso. Querrás comerte hasta los dedos. Hasta te comeré. ¡Gracias!